Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. El dolor abdominal es un síntoma de diferentes enfermedades. Es el dolor que se sienta en la zona situada entre el pecho y la ingle. Se produce por diferentes causas. Las principales son el estreñimiento, el síndrome del intestino irritable, alergias o intolerancias alimentarias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Consulta Médica, el cual tiene el objetivo de llevarle temas de salud que van a ser en beneficio de toda su familia. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de nuestro programa, que se transmite cada semana a través del sistema michoacano de radio y televisión desde esta bella ciudad de Morelia, Michoacán. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Si usted tiene hijos de cualquier edad, pero sobre todo de la infancia, de la edad, niños, lactantes, preescolar, escolar, adolescentes, le va a interesar nuestro tema dolor abdominal. Y bueno, antes de presentarles a nuestra invitada el día de hoy, quiero decirle que estamos presentes en todas las plataformas de televisión y a través de todas las redes sociales, búsquenos por favor como Sistema Michoacano de Radio y Televisión o Sistema Michoacano.tv a través de Internet. Bueno, vamos a ver una cápsula sobre el tema que vamos a hablar. Regresamos para presentarles a nuestra invitada. El dolor abdominal es un síntoma de diferentes enfermedades. Es el dolor que se siente en la zona situada entre el pecho y la ingle. Se produce por diferentes causas. Las principales son el estreñimiento, el síndrome del intestino irritable, alergias o intolerancias alimentarias. Normalmente no nos percatamos de ninguna de las acciones de los órganos interiores, ni de las molestias producidas por actividades tales como la ingestión de alimentos, el tránsito de estos a través de los intestinos y los movimientos intestinales. Los nervios controlan constantemente las actividades del cuerpo, de manera que cuando estos mensajes se transmiten al cerebro y llegan a la conciencia de la persona como sensaciones desagradables, es posible sentir dolor o malestar. Además, los mensajes de dolor que se originan en el pecho, espalda o pelvis pueden a veces percibirse como procedentes del abdomen. ¿Qué tal? El tema de dolor abdominal va más allá que simplemente un malestar estomacal, ¿verdad? Ya lo vimos en nuestra cápsula. Pero les voy a presentar a nuestra invitada, que es gastroenteróloga pediatra, que son muy pocos los gastroenterólogos pediatras, no es común esta sub o esta alta especialidad. La doctora Lucía Casas-Guzic. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti por estar aquí en nuestro programa. Eres bienvenida y están las puertas abiertas para las veces que quieras tú acompañarnos y hablar de este importante tema ahora y en el futuro del programa que tú quieras tratarnos, que siempre va a ser seguramente muy interesante. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Cómo inició tu preparación? ¿De dónde eres egresada? Platícanos algo de tu currículum. Cuéntanos dónde hiciste la facultad, la licenciatura, especialidad. Cuéntanos. Yo estudié medicina, la carrera de licenciatura en médico cirujano en la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad Lazalle, en la Ciudad de México. Y posteriormente hice la especialidad de pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría. ¿Cuánto tiempo? ¿Te fuiste luego luego a hacer la especialidad? Sí. ¿Cuántos años estuviste en la carrera? La carrera duró seis años, ya contando el internado y el servicio social. Cuatro de la carrera, internado y servicio social. Así es. ¿Y luego tardaste tiempo en salir seleccionar el examen? Porque es un examen muy difícil desde la especialidad. En realidad, pues, yo tenía muy claro que quería estudiar pediatría, por lo que desde que hice mi servicio social aproveché para estudiar, tomar cursos y pude pasar el examen nacional de aspirantes a residencias médicas desde la primera vez. Y es así que entré terminando la carrera de manera inmediata a la especialidad. Muy bien, pues, felicidades. Gracias. Y luego estuviste ahí en el Instituto Nacional de Pediatría. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Hiciste pediatría tres años? Hice pediatría, que duró tres años, y ahí mismo, inmediatamente, hice gastroenterología y nutrición pediátrica. ¿Cuánto tiempo duró esa, se le dice subespecialidad, pero realmente es una alta especialidad, no? Sí, duró dos años. Dos años. O sea que seis de la carrera, luego tres de pediatría, y luego tres, dos de gastroenterología y nutrición. Es decir, once años en total. Once años. ¿Y cuántos años? Bueno, no me digas la edad, pero te ves muy joven. Gracias, doctor. ¿Cuántos años hace que llegaste aquí a Morelia? Dos años. Aquí en Morelia llevo dos años, sí. Ok. Estás aquí en el Hospital Ángeles. Así es, estoy en el Hospital Ángeles. Y, bueno, ¿trabajas en alguna institución actualmente? Sí, trabajo en el Hospital Infantil de Morelia, Eva Zámano de López Mateos, justamente en el Departamento de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. ¿Y cómo ves el panorama de las enfermedades en pediatría en nuestro estado? ¿Quiere mucho de lo que tuviste en la residencia o es un panorama más o menos parecido con otro tipo, más frecuente otro tipo de infecciones o de padecimientos? ¿Cómo lo ves aquí en Michoacán ahora que regresas? En general, los padecimientos son los mismos que veía en la Ciudad de México. Sin embargo, pues como estuve en un centro, en un instituto nacional, que pues es un centro de concentración nacional, yo pensé que muchas de las patologías que en general eran raras, que yo veía allí, no las iba a ver en Michoacán. Y pues me tomó por sorpresa porque justamente esas mismas patologías son las que tienen nuestros pacientes y pues podemos ayudarles a resolverles sin necesidad de que tengan que viajar al Instituto Nacional de Pediatría u otros hospitales que también son institutos nacionales de salud que pues conllevarían que tuvieran que viajar a otro estado. Sí, claro, y con lo que todo involucra, ¿no? El traslado, el gasto, el tiempo, llegar a una ciudad tan grande. Y el estar lejos de sus familias, ¿no? Que les dan tanto apoyo para cuidar a los niños y niñas enfermos. Claro, y ¿qué fue lo que te hizo ya que estuviste allí en pediatría, en el Instituto Nacional y que estabas haciendo pediatría? ¿Qué fue lo que te hizo que hicieras gastroenterología? En realidad, la gastroenterología siempre me gustó. Desde la carrera siempre me gustó, fue mi materia favorita de la licenciatura. Y pues al ingresar a pediatría y ver que también existía la gastroenterología pediátrica, hacer mi tesis de pediatría justamente con médicos adscritos de gastroenterología y rotar en ese servicio me hizo conocerlo. Y pues fue desde ese momento que supe que... Que dijiste, voy a seguir en pediatría, me voy a... Siempre me encantó, siempre me encantó. No, pues qué bueno. ¿Y qué nos puedes hablar de manera general de nuestro tema dolor abdominal? ¿Por qué es importante este tema? El tema de dolor abdominal es muy importante porque sucede tan frecuentemente que puede llegar a ser entre el 10 y 20% de las causas de la consulta general de pediatría y hasta más del 50% de las causas de consulta en la consulta de gastroenterología pediátrica. Y la mayoría de los niños y niñas tienen dolor abdominal en algún momento de su vida. De hecho, prácticamente todos, sea por una causa no grave o por una causa grave, pero la mayoría de las veces, pues este síntoma se presenta en la edad pediátrica. Bueno, pues durante el programa vamos a hablar precisamente de todas las patologías que pueden llevar o que están englobadas en que uno de estos síntomas que tienen todos los problemas es el dolor abdominal, ¿verdad? Bueno, antes de entrar ya de lleno al tema, ¿es más frecuente el dolor abdominal en alguna etapa de la vida del niño? De esta etapa de pediatra, digo, esta etapa de niñez, ¿en qué edad es más frecuente el dolor abdominal? Es más frecuente en los lactantes, que serían los menores de dos años, y en los preescolares. Sin embargo, puede suceder en cualquier edad. La diferencia realmente radica en las causas. Dependiendo de la edad, pensamos cuál sería la causa más probable. Ok. Bueno, pues desde luego que tenemos una sección, además, que es de preguntas y respuestas y que nos hace el favor el auditorio de hacer estas preguntas a través de nuestras redes sociales. Y que bueno, pues ese es lo bonito de este programa, doctora, que interactúa la gente, ¿sí? Se empapa del tema y bueno, va preguntando lo que a lo mejor le cuesta trabajo en este momento, ir hasta una consulta para preguntar, y que a lo mejor no es una urgencia porque no está enfermo su niño, pero quiere saber algo de cómo prevenir a lo mejor la posición del bebé después de comer, la técnica para quitarles el aire, no sé. Todo esto que podemos ir platicando a lo mejor lo preguntan y bueno, pues esta orientación sin tener que ir a la consulta porque no está enfermo el niño. Desde luego que si ya tiene un problema y pasan unas horas y tiene... ¿Cuántas horas más o menos que lo veo o que está incómodo un bebé? Tengo que llevarlo a una atención médica, por poner un ejemplo. En realidad, más que basarnos en el tiempo, va a ser en los síntomas que tengan. Cualquier bebé que no deja de llorar o que además de que sospechamos que tiene dolor abdominal, tiene vómito, no deja de vomitar, tiene fiebre, tiene diarrea que no para, va a requerir una revisión. En los niños más grandes que tienen dolor que no se les quita, que incluso ya impide que puedan hacer sus actividades, sería una causa de acudir a una consulta médica. Bueno, pues vamos a hablar de todo eso con detalle y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Te voy a pedir que nos acompañes a la otra parte del set de nuestro estudio, aquí en el Hospital Ángeles Morelia, para que hablemos de este tema. Y usted, por favor, no se vaya, continúe con nosotros. Adelante. Gracias. Pásale. Regresamos. Pues ya estamos aquí en su programa. Como les decíamos antes de irnos a la pausa, consulta médica. Y pues quiero comentarles que si usted acaba de sintonizarnos, por favor, estamos presentes en todas las redes sociales a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la plataforma Sistema Michoacano.tv en Internet, YouTube, Facebook, Instagram. Y bueno, por favor, comparte esta información con sus amigos, sus seguidores, sus familiares, porque seguramente será de interés. Y pues ya hicimos la presentación de nuestra invitada, la doctora Lucía Casas, que ella es gastroenteróloga pediatra. Y el tema que estamos tratando el día de hoy es dolor abdominal. ¿Por qué es importante este tema, doctora, en los niños? ¿Verdad? Porque, bueno, yo te voy a confesar algo. Yo, cuando me tocaba atender niños en mi carrera como médico general, pues me costaba mucho trabajo explorar a un niño, sobre todo si tenía dolor abdominal, porque ya no sabía si lloraba porque lo tocaba, si lloraba porque tenía las manos frías o porque verdaderamente tenía dolor abdominal. Entonces tenía que discernir qué es lo que le estaba pasando. Pero, ¿por qué es tan importante el dolor abdominal? ¿Qué puede representar todo eso? Es un tema muy importante porque en la pediatría general puede llegar a ser el motivo de hasta el 20% de las consultas y en la consulta de gastroenterología pediátrica hasta más del 50% de las consultas. Y justamente es un tema de mucha importancia ya que el dolor abdominal generalmente nos ocasiona mucha preocupación porque puede ser desde algo muy simple hasta algo muy complejo que incluso pueda poner en riesgo la vida, pueda necesitar una cirugía. Es por eso que el tema es muy amplio y es muy importante conocerlo. Eso que hablas de que puede ser desde muy simple de manera que la gente que nos está viendo, nuestro auditorio, ¿qué puede ser algo muy simple del dolor abdominal? Entrando por ahí, empezando por ahí. Algo muy simple puede ser, por ejemplo, muy común que los niños y las niñas comen demasiados dulces, van a una posada, van a una fiesta, un fin de semana, incluso a veces en la casa de sus abuelitos, comen demasiados dulces, comen demasiado pastel y esto les ocasiona un malestar gastrointestinal. En algunos casos incluso pueden llegar a tener vómito, pero no pasa de ahí. Menos de 24 horas solito va a remitir y no van a necesitarle ningún tratamiento. Medícame. Yo lo veo con esto que mencionas, lo veo muy seguido y muy frecuente con mis hijas, sobre todo con la más chica, tiene 12 años de edad, pero a mí me gustan mucho estas botanas, no voy a decir la marca, pero alguna botana, y además con chile. Y bueno, yo siempre me la paso diciéndole, te va a doler el estomago. Y bueno, se las come y al ratito está con dolor abdominal. Así es. Entonces, pero ahí podríamos nosotros decir como padres, ah, no, fue por lo que comió. Pero cómo saber si realmente fue por lo que comió el dulce, el pastel en la fiesta, las papitas que se comió mi hija. ¿Cómo distinguir ese como padre, ese síntoma de alarma que sí me tiene que preocupar y que puede ser que no sea nada más por lo que comió? ¿Qué nos aconsejas a nosotros como papás? Muy bien. Bueno, el consejo principal para poder distinguir un dolor abdominal común y corriente que va a quitarse solito de un dolor abdominal que nos debe causar preocupación y que sin duda tendríamos que ir con algún médico a una revisión, es que este dolor, en vez de quitarse, cada vez sea peor y que sea constante. Eso quiere decir que no llega y se quita y vuelve y se quita, sino que todo el tiempo está presente y que ya está impidiendo que el niño o la niña en cuestión pueda realizar sus actividades de la vida cotidiana. Dejan de jugar, dejan de comer, ya no pueden dormir o incluso el dolor los despierta. Así mismo, si tuviera algún síntoma extra que nos cause preocupación, por ejemplo, si ya hay fiebre, si ya hay vómito que no se le quita, si además tiene diarrea, pudiera tratarse de algo un poco más grave. O sea, podría haber vómito, digamos, ocasional, porque comió de más, pero ya si continúa con el vómito, pues ya nos tenemos que empezar a preocupar o por lo menos a tomar más atención. Así es, uno o dos vómitos quizá no van a ser algo tan grave, pero una persona que vomita continuamente puede ser algo grave. ¿En qué etapa de la infancia es más frecuente el dolor abdominal? Como, digamos, como digno principal, ¿en qué etapa? ¿En los lactantes? ¿En la etapa de la edad infantil? ¿En la edad preescolar? ¿En la edad preescolar? ¿En dónde lo ves con más frecuencia en tu consulta? La mayoría de los casos se presentan justamente en lactantes, que son todos los menores de dos años, y en la edad preescolar y escolar. También en los adolescentes hay dolor abdominal, pero ya es menos común. Además, también es menos preocupante a veces para los papás, porque como los adolescentes ya pueden expresarse correctamente, pueden distinguir si es un dolor que realmente es grave o si es algo de lo que no hay que preocuparnos. Pero en los niños más pequeños, principalmente en los bebés, es donde más preocupación ocasiona, porque no hay manera de preguntarle al bebé exactamente dónde le duele, qué tipo de dolor es, y por eso causa tanta preocupación. Entonces, si tenemos a alguien que ya comitó más de dos veces, tiene dolor abdominal, es una persona con un hijo familiar en la etapa preescolar o lactante, y aparte tiene fiebre, y aparte tiene diarrea, ahí no tenemos que esperarnos como papás. No se tienen que esperar a acudir con alguien. Exactamente. Con un profesional de la medicina, por lo menos, ¿no? Exactamente. O sea, con alguien, con un médico. Así es, lo ideal sería, ya ante ese escenario, acudir con un médico. En el caso de los menores de edad, pues lo ideal sería ir con un médico pediatra, que sería la persona más capacitada para poder distinguir cuál es la causa del dolor y dar el tratamiento adecuado. Sin embargo, si no hubiera algún pediatra cerca, pues lo correcto sería acudir con el médico que tengamos más cerca para poder principalmente descartar urgencias o algún tipo de problema que necesite una cirugía. Bueno, acabas de tocar el tema que iba a ser mi siguiente pregunta y la hago de todas maneras. La importancia de lo que acabas de mencionar es, tú como pediatra, sabes si es algo para un tratamiento médico o si hay que observarlo o en algún momento puede ser algo para un procedimiento quirúrgico. Así es. Como pediatra, estás entrenada en poder distinguir eso. Entonces, eso es a veces, pues como papás nos angustiamos, y más si nos dicen, vamos a necesitar cirugía, pues se nos viene el mundo encima, y más si es un bebé, un lactante, o sea, pero la importancia de que tú tomes una decisión de ese tipo es, a lo mejor la noticia es dramática para los papás, pero es cuestión de vida o muerte. Así es. Porque si no lo atiendes, como debe de ser, el tiempo a lo que va, mi pregunta es, el tiempo que se puede perder, por ejemplo, un apendicitis, ¿no? Esa puede ser causa del dolor abdominal. Y si no se atiende adecuadamente en el tiempo, ¿cuánto tiempo nos da un cuadro apendicular en un bebé como para decir, pues tomamos una decisión, lo vamos a operar, para que no dejen la gente tantas horas de avanzar el problema, ¿cuánto más o menos que empezó mal el niño, en cuánto tiempo hay que llevarlo? Porque yo no sé si es un apendicitis o no, ¿no? ¿Qué nos recupes? Pues en realidad lo ideal sería que a cualquier niño o niña, en menos de 24 horas de que empieza un dolor, que ya nos causa preocupación, debería recibir atención médica. Y mientras más pequeño es el niño, más rápido. Por esto mismo, justamente, que como no pueden expresarse correctamente, por ejemplo, un bebé que llora, uno puede pensar que está llorando porque tiene hambre, porque se hizo pipí, porque tiene calor, frío, sueño, etcétera, y empezar a postergar la visita al médico. Y de hecho, en los bebés no es tan común la apendicitis, pero por supuesto que sucede. Y cuando sucede, incluso más de la mitad de las veces, terminan en una apendicitis complicada porque se llevaron de manera tardía a la valoración. Sí, y la importancia también es de acudir con un especialista pediatra, porque de repente se dan tratamientos como pensando en que es una infección de otro tipo y se enmascaran cuadros, ¿no? O sea, se disfraza un cuadro que puede ser algo más grave y que de momento nos hace perder tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué otras causas, ya hablamos de apendicitis, pero qué otras causas pueden provocar dolor abdominal y que pueden ser de las más delicadas, digamos, que necesiten una cirugía? Sí, de las causas más delicadas podría ser, por ejemplo, una pancreatitis aguda, que justamente sería esta inflamación del páncreas que ocasiona un dolor tan intenso que puede parecerse mucho al de apendicitis aguda. Sin embargo, en la edad pediátrica esta enfermedad es rara, es poco común. Por supuesto que existe y puede suceder, pero no es tan común como en los adultos. De hecho, la mayoría de las veces, el dolor abdominal en los niños es por causas que no son quirúrgicas. La mayoría de las veces justamente son infecciosas, pero dentro de las enfermedades infecciosas, como bien sabemos, la mayoría de las veces no requieren tratamiento antibiótico porque son infecciones virales. Virales, sí. Y de esas que no son tan graves, digamos, pero que son más comunes, digo, tan graves me refiero a que no necesiten una cirugía. Sí, que no ponen en riesgo la vida. Así es la vida, pero que sí ponen en riesgo la salud. Así es. ¿Cuáles están? Infecciones gastrointestinales que no siempre requieren un antibiótico, pues ya lo mencionaste. ¿Qué otras hay, aparte de las infecciones? También puede haber intoxicaciones alimentarias, comer alimentos que ya estén echados a perder, comer en exceso. También puede haber estreñimiento, que es una causa muy común de dolor abdominal. Generalmente este dolor abdominal ya es crónico, ya tienen meses y meses con dolor, y en un día, una noche, una tarde, este dolor es tan intenso que ya los obliga a acudir a una consulta médica. Pero el estreñimiento es una causa muy común. También puede haber otros problemas, como una colesistitis, que es más común ya en los adolescentes, ya casi adultos, y puede haber también otro tipo de problemas. Pero esos serían los más comunes. Los más comunes. Depende mucho del tipo de edad. En realidad, como todo en pediatría, dependiendo de la edad del paciente, vamos... Ciertos problemas. Exactamente. Y es lo que te origina, más bien te orienta a ti como un pediatra, en decir, a ver, en esta etapa es más frecuente. Y empiezas a hacer tu discernimiento, a hacer tu diagnóstico, ¿no? Exactamente. Es muy diferente tener un paciente de dos meses con dolor abdominal y vómito, a que un paciente de ocho años con el mismo dolor abdominal y vómito. Las causas van a ser completamente diferentes. ¿Qué estudios son los más comunes de diagnóstico, de auxiliares para establecer un diagnóstico? Sabemos que la historia clínica, y lo voy a comentar, es importante, ¿no? Porque no sé si te pasa, que seguramente sí, pero a mí en mi especialidad también me pasa que llegan los pacientes y dicen, doctor, me hice unos estudios aquí, se los traigo, dígame qué tengo. Espérame, los estudios los voy a ver al final, ¿no? Primero hacer la historia clínica, ¿no? Así es. Ese es el estándar de oro, ¿no? Para poder ya integrar. Pero, ¿cuáles son los más frecuentes que utilizas por algún grupo de edad que puedas utilizar? Medio de laboratorio, de gabinete, ¿qué utilices? Dependerá también justamente de la edad y de la causa que estemos pensando. Sí. De los estudios de imagen, el más común es el ultrasonido, ya que en los niños tenemos que cuidar mucho de no someterlos a radiación ionizante. Entonces, el ultrasonido es una herramienta segura y que nos ayuda a distinguir justamente una causa grave que pueda poner en riesgo la vida de una causa que quizá sea menos grave y que podamos tratar con toda calma de manera ambulatoria. Ok. También, en algunos casos podemos solicitar estudios como coprológico, coprocultivo, coproparasitoscópico, pero justamente la decisión de qué estudio tomar pues va a depender de cuál sea la principal sospecha diagnóstica. Sí. Y bueno, a los niños, yo te lo digo por mis hijos cuando estaban más chiquitos, es un batallar para llevarlos a tomarse unos exámenes porque no quieren que los piquen, no quieren que... Y bueno, pues a veces, a veces te lo digo porque hay papás que dicen, pues le voy a empezar a dar la medicina que me dio la doctora y mejor me espero con el estudio a ver si se siente mejor porque de repente caemos en ese sentimiento de padre, de no querer. Pero bueno, la importancia de los estudios es que no quiere decir que eso te va a decir qué específicamente tiene el niño, pero te orienta en tu diagnóstico, ¿no es así? Así es. Realmente, bueno, en la pediatría tratamos justamente para evitar esto que menciona, de crear miedo en los niños, para un niño es muy diferente una punción, ¿no? En comparación con un adulto. Entonces tratamos justamente de no ser tan invasivos, no pedir estudios innecesarios y tratar de dirigirlos únicamente a lo que es necesario. Si un pediatra está solicitando un estudio, muy probablemente es porque realmente el paciente lo requiere y la recomendación sería, por supuesto, hacerlo. Ok, muy bien. Vamos a ir a una pausa, Tora, y si nos permites, y continuamos platicando acerca de este tema tan interesante que es el dolor abdominal. Por favor, no se vaya. Continuamos. Estamos aquí, de regreso en su programa Consulta Médica y, bueno, con la doctora Lucía Casas Busi. Me cuesta hacer tu trabajo, tu segundo apellido mencionarlo, pero ella es gastroenteróloga pediatra y que estamos hablando del tema dolor abdominal. Y, bueno, ya hemos platicado de cuáles son esas causas y por qué es tan importante la prontitud de una atención con un especialista, con un pediatra específicamente. Y, bueno, ahora en estos grupos de edad, por ejemplo, en los lactantes, cuando ves que tienen dolor abdominal, ¿qué piensas de primera intención? ¿Cuáles son los más frecuentes a eso? Es mi pregunta esa ya. A eso va. ¿Qué estás revisando? ¿En qué estás pensando tú, Lucía? ¿Qué puede tener ese bebé? Los lactantes, la mayoría de las veces, puede tener dolor por cólico de lactante. Justamente todos los bebés, mientras comen, tragan aire y no hay manera de evitarlo. Sí. Es por eso que es tan importante sacarles bien el aire después de comer, para que así esas burbujas que se forman no continúen su camino sino a través de todo el intestino, generen distensión y es todo dolor. Bien. La mayoría de las veces, esa es la causa. Dependiendo de cómo se presenten los síntomas, es que podemos ir pensando que quizá ya no es un cólico de lactante, sino algo más grave. Por ejemplo, si un bebé comienza a tener mucho llanto, al tocarle la pancita le duele, empieza a vomitar, cada vez vomita más y más, al grado de que ya ni siquiera podemos alimentarlo, allí pudiéramos pensar quizá en una estenosis hipertrófica de píloro, que justamente requeriría de un tratamiento quirúrgico urgente. Pero todo va a depender de las manifestaciones. También en esta edad empiezan las alergias alimentarias. La más común es la alergia a la proteína de la leche de vaca. Y esto también puede generar muchos síntomas gastrointestinales inespecíficos. Reflujo, regurgitación, dolor, distensión, llanto, incluso evacuaciones con sangre, con moco. Entonces, todo dependerá nuevamente de qué características tenga el bebé para poder ir pensando cuál es la causa. Y en la etapa preescolar, ¿qué pensarías o qué es lo más frecuente tú que estarías pensando cuando estás revisando a alguien así? En la etapa preescolar, justamente que ya van a la escuela, ya tienen amiguitos, ahí empieza a ser más común el dolor por alguna infección gastrointestinal. También empieza a aumentar la probabilidad de que a estos niños y niñas les dé apendicitis. También siempre hay que buscar datos para descartarlo o confirmarlo. Y también pudieran tener otro tipo de problemas, como la invaginación intestinal, entre otros. Pero esos serían los más comunes en ese grupo de edad. Ahora, en la etapa ya de la adolescencia, la pubertad, digamos, ya el dolor abdominal ya representa diferente la importancia, ¿no? Como me decías hace ratito, nos decías, pues ya alguien te puede decir cómo se siente, ¿no? Exacto. Pero ahí, ¿qué puede ser? ¿Qué puede, o qué es más frecuente que se presente en una etapa ya de la pubertad o un adolescente que todavía está dentro de la etapa de los niños que atiendes como pediatra? En la etapa de adolescencia, de las causas no quirúrgicas, la más común es el estreñimiento. Ok. Y justamente, como ya están en la etapa de adolescencia, a veces quizá tienen un poco de pena de hablar sobre estos temas o de decirle a papá o mamá que tienen este problema para evacuar y es por eso que el tratamiento se retrasa y que el dolor cada vez es más y más intenso hasta que ya al no aguantar, pues ya al final ceden y acceden a ir a una consulta. Ok. Y sí, fíjate que es cierto, en esta etapa de la pubertad entran en un momento en que no quieren decir nada, no quieren decir que se sienten mal, no quieren decir nada más. Uno los ve. Así es. No está actuando normal. ¿Qué te pasa? Tengo que platicar con ellos porque no les nace decir que se sienten mal. Se van y se encierran en el cuarto. Así es. Prefieren ahí estar encerrados, dormidos y pues todo eso. Es una gran responsabilidad ser padre, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos, hay una sección de preguntas y respuestas en este bloque y son sobre el tema que ya algunas personas de público nos están haciendo, doctora. Aquí te felicitan. Mayra Cázares, a través de Instagram, te felicita por tu tema. Dice que ya tiene niños chicos y que es un batallar, cuando ha tenido niños chicos, que es un batallar con todo el problema que dices del cólico, del aire, que de gluten, que comen y que es cierto que no sabemos ni cómo sacar el aire a los niños. Exacto. Algo que recomiendes tú de cómo alguna técnica en especial para sacar, porque lo más común es ponerte al bebé aquí y darle sus golpecitos, pero ¿hay alguna técnica en especial? En realidad esa es la técnica correcta, pero lo más importante de la técnica es siempre hacerlo, incluso cuando el bebé se quedó dormido después de haberse alimentado. Ok. Siempre hay que hacerlo y hay que hacerlo con la suficiente fuerza para que ese aire pueda salir. Porque a veces... Porque no les tocan muy despacito y ni siquiera les ayuda, ¿no? Exacto, como les ven tan chiquitos e indefensos, les da un poco de miedo y dan unos golpecitos que es casi casi acariciarlo y pues obviamente ese aire no va a salir. Sí. Pregunta también aquí, este... Eréndira Martínez, a través de Messenger, manda un mensaje, digo una pregunta, y dice que qué tan delicado es que puedan vomitar estando acostados con un bebé, vomitar por acabar de comer y que pueda tener un problema mayor que pueda causar la muerte. ¿Qué tan frecuente es esto? ¿Por qué se da? Sí puede suceder, sin duda. Es uno de los principales riesgos cuando los bebés tienen reflujo o recurgitación, que básicamente la diferencia es que en el reflujo ya hay síntomas, hay molestia, incluso puede afectar el crecimiento del bebé y en la recurgitación únicamente sube la leche y sale a través de la boca. Siempre existe un riesgo de aspiración, de atragantamiento. Sin embargo, la realidad es que es poco frecuente que eso suceda. Que por lo cual pide. Exacto, es poco frecuente que broncoaspiren después de comer. Siempre también al sacarles el aire, sale quizá un poquito de leche, sale este aire y con eso disminuimos el riesgo de que estas burbujas empujen la leche y que haya más probabilidades de que suba y que broncoaspiren. Depende mucho de cada bebé. Hay niños que tienen alguna enfermedad de base, principalmente problemas de aspecto neurológico y aumentarían el riesgo de una aspiración. Estos casos, pues de manera individual se evalúan para ver de qué manera sería mejor alimentar a ese bebé, ya sea a través de la boca, a través de una sonda y de una gastrostomía para así disminuir el riesgo de las aspiraciones. Pero generalmente en los bebés sanos este riesgo es muy bajo. Y fíjate que hay una pregunta relacionada con lo mismo, con esta otra pregunta que acabamos de hacer y ella es Sonia Martínez Herrera. Dice que, a través de Instagram también, dice que si recomiendas o que qué colocación del bebé debes de tener más recomendada por los pediatras para dormir después de comer. ¿Cuál es la función? Actualmente la posición recomendada es boca arriba, ¿sí? Y además de que duerman de esa manera, se recomienda que en las cunas no haya almohadas, no haya peluches, juguetes, que se les ponga una cobijita delgada y ligera, no una cobija pesada, justamente para evitar que todo esto les caiga encima y el bebé al no tener fuerza suficiente para quitarlo pueda tener algún riesgo de asfixia. De asfixiaste, ¿verdad? También se recomienda justamente que no haya espacios entre los barrotes y el colchoncito para que el bebé no pueda caer y quedar atrapado y pues en caso de que el bebé se pusiera en alguna otra posición tendría que estar supervisado, es decir, no para toda la noche sino por ejemplo mientras los padres están haciendo alguna actividad y pueden supervisarlo, podríamos acostarlo boca abajo para que también pueda levantar su cabecita y observar a su alrededor, aprender nuevas cosas y pues no siempre estar viendo el techo. Claro, pero eso supervisado y ya después acomodarlo otra vez. Exactamente, ya para dormir de manera prolongada, por ejemplo, durante la noche lo ideal es que duerma boca arriba. Ok, aquí hay Julia Julia González está abreviado, Julia González dice a través de Facebook manda una felicitación doctora por el tema y que todos son consejos, dice que son consejos que le pueden salvar la vida a un bebé. Pero la pregunta específicamente dice que el tema de las vacunas, que qué puedes decirnos acerca de las vacunas en la etapa de los bebés dice. Bueno, realmente las vacunas es un tema muy importante. Que no tiene que ver con el dolor abdominal, pero... Pero definitivamente en algún aspecto sí. ¿Por qué? Porque justamente gracias a las vacunas prevenimos muchas enfermedades y de hecho hay una vacuna en específico que se asocia mucho con el dolor abdominal y con problemas gastrointestinales que es la vacuna contra el rotavirus. Ok. El rotavirus sabemos que es un virus que ocasiona diarreas muy importantes, de hecho antes de que existiera la vacuna contra el rotavirus era la principal causa de muerte por diarrea en el mundo y gracias a la vacuna pues disminuyó esto. Entonces todas las vacunas son importantes por supuesto, pero específicamente hablando de gastroenteritis, de dolor abdominal, de enfermedades del sistema digestivo, la vacuna de rotavirus pues se tiene que poner en todos los niños. Muy bien, pues muy buena la pregunta, ¿verdad? Así es, claro. ¿Qué hacen? Sí, siempre es bueno mencionar. Aquí dice también felicitaciones para el programa, muchas gracias y menciona, es un hombre, Homero, nada más así le puso, dice que él como papá también se preocupa mucho por sus bebés y que está muy al pendiente de toda la alimentación, sobre todo las fórmulas lácteas, porque he visto que hay fórmulas lácteas que son muy pesadas y que les provoca dolor a la pulmina. Sí, pues miren, en realidad con respecto a eso, como sabemos, lo ideal siempre es la leche humana, la leche humana, antes llamada leche materna, pues es el mejor alimento para todos los bebés, sin embargo, estamos conscientes de que hay situaciones que impiden que se puedan alimentar con leche humana y es entonces cuando podemos utilizar las fórmulas. Las fórmulas al final del día deben elegirse dependiendo de cada bebé, porque sí, sí es real que existen bebés a los que una fórmula quizá no les cayó del todo bien en comparación con otro bebé que tomó la misma fórmula y que le fue muy bien. Es por eso, nuevamente, que el llevar a los niños con su pediatra o con un gastroenterólogo pediatra en este caso es vital, porque se tiene que individualizar la alimentación en cada caso y no únicamente con las fórmulas, sino cuando ya empiezan a comer alimentación complementaria, papillas, trozos, cuando se incluyen a la dieta familiar, siempre es muy importante recibir esta asesoría para poder alimentarlos lo mejor posible. Pues, qué interesante la pregunta de Homero y felicitaciones, ¿verdad? Porque, digo, participa en el cuidado de ese tipo de detalles. Muy importante. Muchas felicidades, Homero. Y bueno, preguntan también acerca de la cuestión del virus del COVID, si también traen problemas que den dolor abdominal en los bebés o en los niños preescolares. Esa es una muy buena pregunta, justamente ahora después de todo esto que hemos pasado con la pandemia. De hecho, en la población pediátrica uno de los principales síntomas de COVID son los gastrointestinales y generalmente pudiéramos encontrar niños que sea su único síntoma. Que no tienen nada respiratorio. Y que por eso no se haga pensar en un COVID. Así es. Entonces, realmente, si el niño o la niña convivió con alguien que tiene un COVID confirmado o que pudiera tener COVID y presenta diarrea y es su único síntoma, sí pudiera ser una causa de dolor abdominal el COVID. Y ahí el tratamiento, ¿cómo va enfocado al COVID? Obviamente. Así es. Pero, sí, agregamos cosas en el tratamiento que nos ayuden a disminuir esta diarrea porque justamente la diarrea en los niños puede provocar... Es lo que lo va a decir a la tarde. Exacto. Una deshidratación. En realidad, lo que nos preocupa de las diarreas en la edad pediátrica es la deshidratación porque es lo que ocasiona las complicaciones. Bueno, pues ahí tienen ustedes respecto de estas preguntas que nos acaban de realizar. y qué mejor que salir de esas dudas de viva voz de aquí de nuestra especialista que está con nosotros hablándonos de dolor abdominal. Y bueno, vamos a ir a una pausa, doctora, si nos permites y regresamos para continuar con nuestro programa que vamos a entrar a la etapa final, a la recta final, pero que no deje de ser interesante lo que vamos a platicar enseguida y que esta dinámica ahorita te la voy a mencionar. No se vayan, regresamos. Ya estamos aquí en su programa, en la recta final de nuestro programa Consulta Médica y bueno, reiterarle que estamos presentes en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, todos se pueden comunicar con nosotros, hacernos sugerencias sobre el tema que estamos hablando, preguntas, dudas, todavía en esta etapa final, pero algo muy importante, por favor, compartan nuestra información porque le puede salvar la vida a alguien cercano o aunque no sea tan cercano. Esta es la información que debemos de compartir, no las cuestiones que no tienen nada que de aporte para todos los seres humanos que a veces chistes, chascarriles, todo, y que bueno, son parte de la cultura, pero esto, esto es serio, por favor, compártanlo, ¿sí? Y bueno, la doctora Cia Casas es gastroenteróloga, como ya lo hemos dicho, si usted apenas sintoniza, es gastroenteróloga, pediatra, estamos hablando de dolor abdominal, lo hablamos durante el programa de dolor abdominal, yo quisiera preguntarte, pedirte que nos des una recomendación final sobre qué tomar en cuenta de este tema para nuestros hijos, sea la edad que sea, sobre todo si son bebés preescolar, que son los más delicados por lo que ya nos ha dicho, qué recomendaciones le das a los papás, padres, madres, sobre el cuidado, qué deben de saber sobre dolor abdominal. Muy bien, lo más importante sobre el dolor abdominal en los niños y niñas es justamente que puede ser algo que no sea una urgencia, que no amerite un tratamiento prolongado, pero también puede ser algo grave, no nada más algo que ponga en riesgo la vida, sino algo que sí requiera de tratamiento, incluso un tratamiento prolongado. Es por eso que en caso de que un niño o niña tenga dolor abdominal y este dolor abdominal se acompañe de algún síntoma como vómito, fiebre, que no se deje ni siquiera revisar o tocar la panza de tanto que le duele, que no pueda caminar, que deje de hacer sus actividades o cualquier cosa, aunque no se incluya en las que mencioné que al papá o la mamá les cause preocupación, siempre va a ser importante llevarlo a una revisión. Es mejor llevarlo a una revisión y que resulte ser algo fácil de resolver, una gastroenteritis, un estreñimiento o algo que se puede resolver de manera fácil, a que esperarnos y en el momento de llegar a una consulta quizá ya sea algo complicado o incluso haya sido una urgencia que por no resolverla a tiempo pueda haber propiciado alguna complicación grave. o algún daño permanente intestinal. Y el tiempo es muy importante, ¿verdad? Así es. Sea algo grave o no sea algo grave, de todas maneras el tiempo tiene mucho que resolver. Sí, la recomendación es siempre hay que ser exagerados, siempre hay que llevarlos a una revisión, al final del día un niño grande, un adolescente quizá nos pueda expresar un poco más sus sensaciones, pero en alguien más pequeño es mejor siempre una revisión para poder estar tranquilos de que no sea algo grave. Y pues ante cualquier duda pues acudir, pero acudir, no mandar mensajitos que luego ya hemos platicado fuera del aire de que preguntan, pues nunca, no puede uno en la especialidad que sea hacer un diagnóstico por teléfono sin revisar un paciente. se puede y máximo si es algo abdominal, o sea, realmente es muy en específico, hay que revisar, hay que escuchar cómo se mueven los intestinos, hay que tocar, ver si se siente algo adentro, realmente la exploración abdominal es vital para poder hacer un diagnóstico. Entonces hay que buscar a los especialistas, ¿sí? Doctora, este tema, este programa, disculpe usted, lo ven muchos médicos en formación y muchos médicos jóvenes que ya no están en formación de la facultad, de la licenciatura, pero están en un proceso porque el médico siempre está en un proceso de formación continua, ¿no? Sí. Pero nos ven en diferentes instituciones de salud donde hay médicos que ven a nuestros invitados como que, bueno, a ver, yo quiero hacer esa especialidad. Yo quisiera que, y que la gente también ve que aquí está la especialista que nos está hablando de un tema tan delicado, pero esta invitada el día de hoy, la doctora Lucía Casas, también es un ser humano, que también se cansa, también tiene familia, también tiene que dormir, que comer, y bueno, cuando estudió, tuvo que dejar muchas cosas a un lado, algo que recuerdes tú. Bueno, primero díganos, ¿por qué estudiaste medicina y por qué pediatría? Pues justamente yo conocí la medicina muy chica, tenía más o menos seis, siete años cuando mi papá requirió justamente una cirugía de urgencia y bueno, pues obviamente ¿es médico de tu papá? No, no es médico, requirió una cirugía de urgencia, justamente tengo un tío médico que pues nos ayudó con todo esto y al vivir eso a tan temprana edad y el sentir justamente el miedo de que pudiera fallecer, me hizo darme cuenta que la medicina era muy importante y fue en el momento en el que él salió bien y que gracias justamente al trabajo de todos los médicos que estuvieron con él, él pudo salir adelante que pues yo dije qué padre trabajo, yo quiero hacer eso, quiero ayudar a la gente a sentir eso mismo que yo sentí. Y después gastroenterología, perdón, pediatría, ¿por qué? Pues justamente pediatría me di cuenta, realmente yo nunca me imaginé que me gustaría los niños, de hecho yo en un principio pensé en ser internista, pero cuando roté en pediatría hospitalaria me di cuenta que definitivamente los niños eran mejores que los adultos, que era un trabajo que realmente tenía, que el objetivo realmente se cumplía, que era un trabajo que duraba toda la vida de alguien y no nada más un momento, además de que pues generalmente los papás y las mamás cuidan mejor a los niños, ¿no? Entonces hay un compromiso. Que los propios adultos nos cuidamos, ¿no? Exactamente, entonces como que siento que valía más la pena todo mi esfuerzo porque pues se veía reflejado en que sí se llevaba a cabo todo lo que yo necesitaba para que ese paciente pues estuviera mejor. Ok, muy bien. Y algo que recuerdes tú de tu formación en la residencia, ¿ya estabas casada cuando hiciste la residencia? No. Ok. Algo que recuerdes tú que te ha costado mucho trabajo que digas, híjole, me costó esto, pero logré mi sueño. ¿Qué recuerdes tú? Pues en la residencia yo creo que lo que más trabajo me costó fue las desveladas en la sala de urgencias porque pues hice la especialidad de pediatría en un hospital, en el Instituto Nacional de Pediatría en donde los pacientes llegan las 24 horas del día y los 365 días del aire. O sea, había momentos en los que durante prácticamente más de 36 horas seguidas uno tenía que trabajar, no había momento para sentarse, comer, relajarse y pues de una u otra manera en ese momento uno encuentra el impulso, el ímpetu para continuar pero es cuando uno ya sale y llega a su casa que se siente completamente devastado. Así es, pero hay que quitarse la bata, ¿verdad? Así es. Al momento de llegar a la casa me refiero, no por lo que pueda traer la bata, sino ahora dejo de ser médico en este momento y tengo que preocuparme por mi descanso o mi familia porque también tenemos hijos como ahora ya en esta etapa seguramente tienes tu familia. yo quiero agradecerte primero por ver que tienes verdaderamente esa vocación porque por lo que acabas de mencionar no eres un médico que fue que decidió hacer una especialidad porque le latía o porque vio a alguien en especial o sea, eso que platicas que nos acabas de compartir es porque verdaderamente tienes una vocación con los niños y te felicito. Muchas gracias. Y bueno, agradecerte que ha estado aquí con nosotros, yo creo que todo el esfuerzo que has hecho en tu vida académica ha valido la pena por lo que haces ahora, ¿no? Y bueno, pues esta es tu casa, el sistema michoacano está abierto precisamente en nuestro programa para dar consejos de salud y hacerle llegar esa información a la gente que más, más lo necesita. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Y aquí te vamos a ver próximamente. Gracias. Muchas gracias. Y usted que nos favoreció con su atención, pues yo quiero darle las gracias, decirle que lo espero la próxima semana. Soy Martín Lira, sin panoplástico y conductor de este programa. La próxima semana tendremos un tema muy interesante también con un invitado de la talla de nuestra invitada el día de hoy y que será en beneficio de su salud. Nos vemos la próxima. Cuídense. Hasta pronto. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó de Radio y Televisión de Radio y Televisión